En estos días se está hablando en Cuba de implantar una economía de guerra en tiempo de paz. Pues bien, es interesante conocer cómo fue la situación económica de los cubanos durante el conflicto más grande de la historia humana. Desde el impacto en la producción de azúcar, hasta la gestión de recursos como combustibles, neumáticos y alimentos. En este vídeo te sumergirás en la realidad de una Cuba inmersa en la guerra. Exploraremos la economía, la industria minera, el ahorro y hasta la recogida de chatarra como parte de los esfuerzos de guerra. Además, disfruta de los anuncios comerciales de la época, imbuidos en un tono bélico y patriótico que hoy nos resultaría cómico, pero que en aquel entonces reflejaba la gravedad del conflicto. Suscríbete a mi canal, yo tuve el Tesoro del Presidente, para que no te pierdas este fascinante vistazo a la historia. Te dejo el enlace en la descripción. ¡Gracias!